Yo me estoy volviendo loco sin tu amor Escucho voces que me llaman preguntándome por ti No sé cómo explicarle al mundo que me has dejado sin razón Estoy muriendo a corto plazo sin tu amor Es posesivo este dolor que me deprime No se me ha oscurecido porque a mí me faltas tú Eras todo lo que tenía mi razón para vivir Ahora soy un moribundo y es por ti Estoy sintiendo la necesidad de tener un beso tuyo Que alimente mi existencia Que me saque de esta pena Que estoy sintiendo la necesidad De escuchar de ti un te quiero Que me dé un salto a la vida Que me cure las heridas Que me has dejado con tu partida Es posesivo este dolor que me deprime No se me ha oscurecido porque a mí me faltas tú Eras todo lo que tenía mi razón para vivir Ahora soy un moribundo y es por ti Estoy sintiendo la necesidad De tener un beso tuyo Que alimente mi existencia Que alimente mi existencia Que me saque de esta pena Estoy sintiendo la necesidad De escuchar de ti un te quiero Que me dé un salto a la vida Que me cure las heridas Que me has dejado con tu partida Estoy sintiendo la necesidad De tener un beso tuyo Que alimente mi existencia Que me saque de esta pena Estoy sintiendo la necesidad De escuchar de ti un te quiero Que me dé un salto a la vida Que me cure las heridas Que me has dejado con tu partida Me voy Detrás de ti Hasta la noche ¡Qué rico! ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video